hola buenos a todos y bienvenidos aquí Javingor en un nuevo vídeo de AFK Arena pues aquí estamos en la segunda parte de la de esta aventura del viaje de las maravillas llamada espada selladora nos hemos quedado con la intriga de cómo quitarnos a estos cinco methods y nos va a quedar otra pues que continuar quitándonos los campamentos que por aquí para subir el daño de nuestros héroes así que vamos a darle un poquito de caña por aquí nos quitamos también este como no va a morir ninguno vamos a elegir confusión nos quitamos también este de aquí todos estos no los podemos quitar sin ningún problema no van a afectar por aquí auto ya lo volvemos a poner capacidad golpe crítico muy bien perfecto nos va subiendo nos va subiendo el poder de ataque ya estamos en 182 tenemos que llegar por lo menos a 200 para que no haya demasiado problema con esos mejor perfecto este por aquí también aprovechamos ya y revisamos creador de hielo de lujo aunque entre este y este sí vamos a elegir cada regalo este está muy bien también para los métodos pero vamos a elegir esto ya pillaría estas recompensas de aquí para que luego no se nos olviden vale las pillamos ya y recompensas pilladas revisamos por aquí que no nos bueno no nos dejemos nada vale aquí tenemos una más que nos la hemos dejado por aquí no hay nada más y pues aquí hay otra vale esta la podemos cuidar también y nos vendrá bien también para subir el poder de nuestro equipo quitamos y lo volvemos a poner para la siguiente tiempo se acelera muy bien y recompensa que serán 10 piedras efectivamente 10 piedras moradas por aquí no queda ninguna recompensa de pillar y eso ya es la segunda parte por aquí no pasemos todavía vale vamos a ver ahora si podemos con ello que deberíamos ya de poder porque ya no tenemos ninguna momento más o sea que sí o sí tenemos que poder vamos a ver bueno 204 244 bien mejor vamos a intentar lo con este equipo a ver mueren a estos estos destrucción esto es destrucción vamos a hacer un cambio por aquí vamos a hacer así a ver qué pasa bueno 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 nos va a quedar otra que ir full dimensional chicos aquí y pues vamos a poner en este caso yo creo que va a ser vamos a probar con roa en iesio pero me está dando la sensación de que aquí va a ser bueno 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 aquí realmente chicos hay un truco vale aquí usamos cualquier equipo vale o sea cualquier equipo o sea metemos por aquí la más curría que tengamos a este por ejemplo y le damos a luchar y le damos a luchar vale porque no nos lo mata qué pasó como se hizo tan fuerte el hipo geo claro o sea ya veis que es que es imposible o sea es imposible está hecho de forma que no vais a poder vale entonces cuando falláis ese directamente os tira aquí abajo una vez que os tira aquí abajo pues ya nos vamos otra vez a este campamento de aquí volvemos a hablar con walker y con creen y lo que tenemos que hacer es irnos ya para esta zona veis que esto se ha quemado pues nos vamos por aquí por el alcance evidentemente buscamos el campamento destruido le damos ahí y nos han dado un objeto y ahora sí ya podemos pasar y lo que tenemos que hacer es pues que se me había olvidado que tenía ese héroe puesto así que volvemos otra vez por aquí volvemos a poner vaya por dios ponemos así perdón así que si no se nos lía ahora volvemos ya a la normalidad quitamos el auto perfecto este está bien hacemos también este vamos con ello esto chicos que se está haciendo un poquito largo el vídeo realmente la aventura es muy sencilla pero pues es que hay campamentos por doquier entonces la verdad es que está trabajando un poquito pero bueno vamos con ello vale creo que tenemos varias piedras puede ser heches no cartas de reliquias que ahora lo han cambiado de sitio y ahora no se queda en el bolso sino en cartas de reliquias vale como no tenemos de eso vamos a pillar este de aquí pillamos la recompensa de aquí abajo no se nos olvide y continuamos por aquí ya veis que tendréis que hacer prácticamente todos los campamentos para poder conseguir el suficiente poder de equipo para derrotar a los mezós y luego veremos si con un equipo de wilders teco o de montonillos o bien tenemos que utilizar un equipo dimensional en principio no debería deberíamos de no tener ningún problema ahí está golpes críticos vamos por aquí pillamos este cofre este campamento creo que lo vamos a dejar ahí vamos por aquí no se alarga mucho vídeo no se está alargando pero ahora que es un poquito alarga la aventura para lo que es a ver es entretenida pero bueno aquí defensa seguimos con ataque vale salud defensa es la defensa pillamos ataque es lo que nos interesa para esos bueno cinco bosses pillamos esa recompensa también de ahí vamos por aquí realmente este no haría falta porque podemos pasar por arriba vamos a hacerlo lo más rápido posible y ahora sí ya aquí podemos pelear ya con este de poder vamos fenomenal así que no tendría que haber ningún problema cuidadito que se detiene unidad y yo creo que no hace falta de ulti efectivamente ya está muy bien pillamos por aquí pues evidentemente este aunque este está muy bien también golpe crítico 30% pero el esquive nos va a venir bien y pillamos la reliquia vale que es una poción pues vamos a ver que tenemos que hacer con esta poción pues con esta poción lo que tenemos que hacer es irnos a por un cofre que está en Honolulu vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí y por aquí tiene que haber un tesoro flotante mira que le han puesto esta aventura un poquito bien y ahora pues como estamos nadando lo primero pilla la recompensa ese de ahí vale eso y ahora ya si nos vamos por aquí vale le damos caña por aquí abajo y ya lo recompensa también el vídeo si lo ponéis a velocidad normal más o menos bueno pues tardaréis exactamente lo mismo lo que tarde yo en hacer el vídeo y en hacer la aventura lo que vais a tardar es decir no hace falta ni que lo pague realmente lo podéis dejar lo dejáis rulando vais viendo más o menos por donde voy y tal y no pasa nada tenemos 15% de daño perfecto pillamos la recompensa tenemos por aquí que el único sitio para pasar es este la verdad que sí es larguita la aventura es muy sencilla pero es larga 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 uy edrez la verdad que está muy OP edrez está muy muy OP pero lo estoy utilizando bastante últimamente lucrece evidentemente también 300 héroes que después de la última EA están hemos descubierto su verdadero potencial y están muy muy bien ok que por cierto os mandamos sus ánimos para para que concluyáis bien esta EA Beta en la Rota Fight espero que estén viendo las potencias y que no se esté complicando demasiado han metido cositas nuevas en la nueva EA ya que han hecho una mezcla entre la EA de toda la vida la de siempre y la mini AVEX la verdad que la han mezclado un poquito y aquí pues me da apogar un poco porque no utilizo ninguno de estos tres héroes así que pillamos la recompensa ya deberían de quedar pocas de hecho de estas ya ninguna ya estamos ya casi por finalizar vamos a por este campamento tocho agüita 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 perfecto muy bien pillamos pues pues este mismo porque ya tantos boosts que tenemos ya ya no sabemos ni que pillar ya está Kryn y Morael se llamaba sí creo que era Morael confundo yo el nombre de de esta de este héroe con con Desira ahora me acaba de venir pero no efectivamente era Morael la otra era Desira ay que me salgo que me salgo los nervios vale y ya una vez que hemos hecho esto ya pues lo único que nos tenemos es que volver al campamento principal si lo encontramos nos vamos aquí hablamos que no me equivoco con el alcalde vamos a comprobarlo ahora que llegue el carro también porque el mapa lo han hecho grande efectivamente con el alcalde anciano y una vez que ya hemos hablado con el alcalde anciano ahora sí ahora sí vamos a por loto 8 que es a por ese equipo de methods comprobad como acabamos de hacer que tenéis las 18 recompensas y que sólo queda esto ya vamos a 293 contra 232 ya no debería de haber ningún problema nos maten a los que están aguantando bien bueno lo vamos a dejar por lo que no se desarrolla por lo que yo creo dejarlo o no igual igual no vamos a hacer un cambio por aquí yo creo que así a ver si atrayéndolos aquí atrás es que no quiero cambiar de no va a quedar otra el equipo muere muy rápido donde están de la backline y efectivamente pues aquí no nos va a quedar otra que irnos con full dimensional vamos a probar con equipo full dimensional ya que no se ha dado mucho seguramente habrá algún otro equipo que se puede utilizar y vamos a meter por aquí a rock one cambiamos y vamos a ver si con full dimensional podemos no debería haber ningún problema más que nada el escudo de los muertos bueno ya veis que iros directamente con equipo full dimensional lo acabáis enseguida y pues ya lo tendríamos por aquí así pillamos la recompensa y con esto hemos terminado chicos esta aventura de la espada selladora ya nos han dado ahí las 10 tarjetitas del observador de estrellas y hasta aquí chicos esta aventura si os ha gustado dale like y suscribiros al canal para más vídeos de afk arena nos vemos en el próximo chau